Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias y bueno antes de iniciar con las noticias recuerda darle like, compartir y comentar este video y ahora si podemos iniciar con las noticias Y más fotos de Jungkook en Coachella En un foro en línea los internautas compartieron la respuesta adorable de Jungkook a los fans que lo notaron en Coachella este año escribiendo que planeaba ir ahí en silencio pero que la gente se enteró de inmediato agradeció a ARMY y los llamó entre comillas increíbles expresando su amor hacia ellos Hilarantemente Jungkook también agregó ¿Cómo me reconociste? Incluso me corté el flequillo Tomé esta foto sobre la marcha para mostrar ARMY y espero que lo sepas me hace sentir bien como si soy realmente una celebridad jaja En los comentarios los internautas coreanos se rieron y compartieron que Jungkook es entre comillas superestrella y que es lindo como pensó que no podíamos reconocerlo solo por el flequillo Algunos de los comentarios son los siguientes ¿Tú habrías reconocido a Jungkook inmediatamente? Y los internautas llaman a Blackpink como legendaria en Coachella que atrajo 250 millones de espectadores en vivo y una multitud de más de 125 mil personas Además de su hazaña como el primer acto de K-pop en encabezar Coachella Blackpink atrajo a una multitud de más de 125 mil espectadores en vivo y más de 250 millones de espectadores en vivo a través de la transmisión en vivo de YouTube En los foros en línea los internautas coreanos no pudieron ocultar su emoción por la cantidad de personas que asistieron a las actuaciones de Blackpink También Jennie fue tendencia número uno en Twitter en Estados Unidos y los clips de ella haciéndose cargo de la atmósfera en el escenario están viajando por las redes sociales El medio de comunicación Rolling Stones llamó a su escenario uno entre comillas conjunto histórico de Coachella como cabeza de cartel y mencionó esta enorme cantidad de audiencia que sintonizaron en vivo Las reacciones de los internautas son las siguientes Y la actuación de Blackpink de Coachella atrae una gran audiencia en YouTube Blackpink demostró una vez más su atractivo mundial y su popularidad al ser los principales de Coachella 2023 uno de los festivales más prestigiosos y la esperada actuación se transmitió en vivo en YouTube y se esperaba que fuera el acto más transmitido en todo Coachella Según datos de The H Radar se anticipó que traería la friolera de 250 millones de espectadores de transmisión en vivo en la plataforma y una multitud de 125 mil en el escenario principal de Coachella La transmisión en vivo en YouTube logró aproximadamente 2,96 millones de espectadores La actuación de Blackpink en Coachella 2023 fue sin duda un punto culminante del festival Con el grupo brindando un set inolvidable que demostró su sonido y estilo característicos La actuación fue un testimonio del increíble talento y carisma del grupo ya que dominaron el escenario y la atención de miles de espectadores en todo el mundo En conclusión, la actuación de las chicas en Coachella fue un éxito con el grupo brindando un set electrizante e inolvidable que atrajo a una enorme audiencia en YouTube Su actuación fue un testimonio de su talento, carisma y consolidada posición como uno de los actos principales del K-Pop Aunque también hubieron algunos otros a los que no les gustó la presentación El idol fue visto en Coachella la noche del 15 de abril disfrutando del set de Kid Laroi en el escenario Sahara También se le vio tomándose fotos con una niña y divirtiéndose con amigos Después del espectáculo, J.K. recurrió a Weavers para decir cómo planeaba disfrutar de Coachella en silencio pero fue reconocido incluso después de cortarse el flequillo J.K. escribió Hombre, tenía la intención de visitar Coachella en silencio pero la gente me reconoció de inmediato Los ARMYs son increíbles, gracias, los amo ¿Cómo me reconociste? Incluso me corté el cabello frontal Tomé esa foto a toda prisa para mostrársela a ARMY Sería bueno que lo reconocieras Como era de esperar, así es como se siente ser una celebridad y se siente bien sin ninguna razón Y Jenny llama la atención por cambiar la letra misógina de Tipa Girl durante Coachella 2023 Jenny es una modelo a seguir para muchos fans También llamó la atención por cambiar la letra de una canción de un grupo que se considera misógina Jenny siempre ha mostrado una inmensa habilidad como todoterreno, siendo capaz de rapear, cantar y bailar a un alto nivel Jenny mostró su estatus de idol entre comillas veterano durante la reciente aparición del grupo como cabezas del Coachella Como era de esperar, la idol arrasó por completo en su actuación y consiguieron elogios tanto de Bling como de los locales En particular, entre la gran lista de canciones los integrantes interpretaron la canción Tipa Girl de su álbum Burping del 2022 con los atuendos, el set y por supuesto el talento de los integrantes Pero un momento llamó la atención de los fans y fue cuando Jenny cambió la letra de la canción Durante la pista, las palabras de Jenny son No soy como estas otras chicas en absoluto Aunque a muchos fanáticos les encanta Tipa Girl Inicialmente molestó a algunos fanáticos debido a las letras misóginas que aparentemente ridiculizan a ciertos tipos de mujeres que no es lo que representa Blackpink Luego se reveló que la canción no fue escrita por los miembros sino por un escritor llamado Beku Boom Cuando llegó ese momento de la canción los internautas no pudieron ocultar su emoción cuando se escuchó a Jenny cambiar la línea de No soy como estos otros chicos en absoluto Después de que los internautas notaron que Jenny cambió la letra de la canción muchos no pudieron dejar de elogiar a la idol por su batalla contra la letra entre comillas misógina En particular elogiaron a la idol por ser feminista y luchar contra el escritor original demostrando también que su micrófono estaba encendido y se podía escuchar como cambiaba las palabras Como era de esperar Blackpink entiende que a veces necesita cambiar la letra para adaptarla a sus propios puntos de vista y los de los fans Aunque fue un pequeño cambio los fanáticos le elogiaron y mostraron que incluso los miembros están al tanto del sentimiento que rodeaba la letra Además que en el K-pop normalmente sus letras suelen ser un poco más suavizadas limpias y políticamente correctas ¿O tú qué opinas? Bueno esto ha sido todo por este video espero que les haya gustado recuerda suscribirte dándole click aquí y también te recomiendo ver este video que sé que no has visto en mi segundo canal haciendo click aquí así que esto fue todo por este video recuerda darle like y si llegamos a 500 likes publico otro video como este y nos vemos en el próximo video ¡Añong! ¡Añong!